Ya estamos de regreso entonces en Nuestra Gente y no me encuentro sola, tengo a mi lado a la directora del CENSE, Verónica Garrido, bienvenida. Gracias Camila por la invitación. ¿Cómo está? Muy bien, de nuevo por aquí. Tanto tiempo, sí, yo en lo personal no nos veíamos hace tiempo, la última vez que nos vimos fue para el Día de la Mujer, creo que fue cuando usted todavía era directora... Del CERNAM. Del CERNAM, sí, como ha pasado el tiempo. Pero hoy día estamos acá, ¿cierto?, para hablar acerca de que CENSE abre nuevos cupos en programa Formación para Trabajo. Así es. Bueno Camila, contarte que en primer lugar estoy muy contenta de estar en la dirección regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Y que estamos muy contentos también porque hay una serie de programas que el gobierno en particular le ha puesto mucho énfasis que es Formación para el Trabajo. donde obtenemos más de 835 cupos, donde invertimos alrededor de 1.200.000 pesos por trabajador. ¿Y qué es lo entretenido e importante de esto? Que pueden postular todas las personas mayores de 18 años y hasta los 65 años. Fíjate tú, antes estos programas tenían limitaciones, eran hasta los 29 años. Y mucha gente del mundo laboral se quedaba afuera. Hay otros requisitos menores como tener 11.700 puntos bajo la ficha de protección social porque obviamente lo que queremos es favorecer a las personas que más necesitan del empleo y la capacitación. Claro, hablábamos entonces que son 865 cupos los que están disponibles hasta ahora. Pero ya se ha estado trabajando con gente y son alrededor de 600 cupos más que ya se están haciendo. Tuvimos 680 cupos en el primer semestre y ahora son exactamente 835. Para hombres y mujeres en toda la región tenemos una parrilla de curso que la gente puede postular. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que el énfasis está dado para que las personas encuentren trabajo. Entonces aquí la gente hace una inserción en una empresa con prácticas, pero la gran mayoría de las personas que participan de este programa de formación en oficio quedan trabajando. Porque en definitiva la capacitación tiene que cumplir ese objetivo también, ¿no? Que es que la gente tenga la posibilidad de encontrar trabajo. ¿Cuánto duran estos cursos aproximadamente? Estos cursos duran aproximadamente entre 4 a 6 meses, va a depender del área en que el trabajador esté inserto y tienen esta modalidad de clases teóricas, ¿cierto? Y además la práctica. ¿Tienen algún valor? ¿Hay que cancelar algún valor? Para el trabajador no tienen ningún valor y además les otorgamos un subsidio de movilización y alimentación, que es muy importante porque muchas veces los trabajadores, obviamente, que no tienen la oportunidad laboral, no tienen los recursos para acceder a donde se hace esta capacitación. Son 3.000 pesos diarios entonces para movilización y además alimentación. Bueno, ellos ven en que lo invierten, sea esto si es alimentación o si le alcanza para las dos cosas. También tienen un seguro de accidente y apoyo de salida laboral. Eso es, el seguro de accidente que tiene cualquier alumno hoy día que está en un programa de formación universitaria o en los colegios, permite que sean atendidos en caso de un accidente como tú señalas. Y efectivamente, inserción laboral, es decir, que sea teoría y práctica, porque la idea es que aprenda un oficio, que efectivamente, mira, ayer tuve la oportunidad de estar en la obra Colpi, en donde tenemos varios de los cursos, 11 cursos actualmente vigentes, y estuvimos en un taller eléctrico donde nosotros como CENSE invertimos 30 millones de pesos para equipos. Y de verdad que uno veía esto y quedábamos muy impactados, porque era la simulación perfecta de lo que pasa en las industrias, en las empresas. También estuvimos en un taller de supermercado, donde preparamos vendedores polifuncionales con las máquinas registradoras. Es decir, hay un esfuerzo del gobierno en llevar la capacitación más hacia la realidad que tienen las empresas o que buscan las empresas. Le voy a informar a la gente que entre los cursos que se ofrecen está el de operador de maquinaria pesada, asistente de bodega con mención en operación de grúa horquilla, vendedor polifuncional, ayudante de cocina con mención en cocina nacional e internacional, recepcionista, hotelero con inglés, que bueno, ese plus, ¿cierto? Que es lo que se necesita ahora, soldador avanzado, guía turístico, entre otros. ¿Por qué incluir tanta diversidad? Porque podríamos pensar, como decía usted, por ejemplo, en maquinaria. Ya, todos los hombres, pero también hay mujeres quizás que quieren postular a esto, y lo mismo de recepcionista, hotelero, con mención en inglés que además le da un valor agregado. Mira, contarte, Camila, que la oferta que hoy día tenemos de capacitación en oficio ha sido muy trabajada con los sectores industriales, con los diversos gremios. No hemos juntado con la gente la madera, el sector acuícola, la salmonera, etc. Hemos estado conversando a nivel nacional y aquí en la región, y vamos a seguir intensificándolo, conversando para juntar la demanda con la oferta, que es lo que ha pasado en la historia que tiene el sistema de capacitación en Chile, en que muchas veces los organismos técnicos capacitan en cursos que efectivamente el mercado no necesita. Y lo que estamos haciendo es tratar de juntar estos dos mundos para que efectivamente se eleve el nivel de productividad de los trabajadores de la empresa. ¿Recordemos entonces los requisitos a la gente que nos está viendo y dónde pueden postular estos cursos? Bueno, lo primero es contarte que nosotros tenemos una página web www.cense.cl Ustedes postulan online, es bastante sencillo, les pide el RUT y con eso van las instrucciones bastante fáciles y si queda es prácticamente inmediato la respuesta. Los requisitos entre 18 años y 65 años, no tener un título, porque esto es para gente que necesita formación y tener menos de 11.734 puntos en la ficha de protección social. ¿Hasta cuándo hay plazo para postular? Hasta que se acabe el último cupo de los 835 que tenemos hoy día. Esto va todos los días modificando, así que esperamos que a la brevedad tengamos todos los cupos ya resueltos. ¿Y ahí comenzarían inmediatamente los cursos? La idea es que los primeros días de octubre estemos partiendo y lo otro importante también, Camila, es que estamos en varias comunas. Los cursos no solo se dan en Temuco para la gente, sobre todo de Mayeco, que necesita tener programas de formación. Ok. ¿Hay algún límite de cupos por curso? ¿60 alumnos quizás? No, en general los cursos, depende, sí. No, tienen todos los cursos tan diseñados para que sea un número óptimo de alumnos que puedan aprender, 20 alumnos, depende, pero en general bordean los 20 cada curso. Ok. Y hacer por último entonces la invitación a que la gente ingrese a la página del CENSE, se informe y se inscriban a estos cursos, que aprovechen ciertos 835 cupos que quedan. Y también recordar, Camila, aprovechar a los empresarios, contarles que hay herramientas también para ustedes, para que ocupen la franquicia tributaria de capacitación, que todavía el país la tiene tan subvalorada y tenemos la posibilidad de capacitar nuestro capital humano. También tenemos subsidios o bonos directos al microempresario, sobre todo para que se capacite o capacite a su gente, a través de bonos de capacitación de alrededor de 400 mil pesos, los requisitos son similares a los que te mencioné. Y también tenemos una estrategia importante, sobre todo para las pequeñas empresas, que es un bono aprendiz, que es entregar un bono de capacitación para que un trabajador entre e ingrese a la empresa, nosotros subsidiamos el 50% de un ingreso mínimo y además damos un bono de capacitación para que otro trabajador que está ahí dentro de la empresa sea su maestro, guía. Y esta modalidad es poco, fíjate, conocía y requería por los empresarios. Así que la invitación, www.cense.cl. Ok, muchas gracias. Agradecemos entonces su visita. Ya sabe la gente, cualquier lugar consulta, sabe dónde ingresar ya, www.cense.cl. Nosotros nos vamos a una nueva pausa comercial y ya estamos de regreso acá en Nuestra Gente.